Después de una pausa, continuamos. Ponte tú también a saltar y a jugar con Saltarina y Saltarina Jr. Encuéntralas en las mejores jugueterías del país y naturalmente en Juguetes Otto Krauss. Corran, corran que los alcanzo. Corran, corran que ya los mojo. Corran, corran esos lanzaguas. Corran, corran que ya los pillo. Para las mejores jugueterías, lo mejor en Blaster Lanzaguas y Sonoto Krauss. Sonoto Krauss y Sonoto Krauss. Este domingo 23 de diciembre, aguardando la Navidad en el mundo del profesor Rosa. Y con una gran sorpresa, lo que nadie se pueda imaginar. Para mí, nunca nadie me había dado flores. Un programa de Navidad. No se lo pierdan. En la sala, el biógrafo y cinearte Viña del Mar. Y ahora, una breve pausa. Los juguetes de sus niños, elíjalos en Viña del Mar. Talca, Chillán, Temuco, Concepción 1, Concepción 2. En Santiago, Apumanque, Parque Arauco y Vicuña Marquina 3919. Donde nacen los juguetes. No espere última hora. Los juguetes son más juguetes. Si Sonoto Krauss, Sonoto Krauss y Sonoto Krauss. Nueva corta bola de pasto, Rack, Rack, de Otto Krauss. Te enlató también. Mascotas traviesas para mojar. Mascotas traviesas, la novedad. Mascotas traviesas de Otto Krauss. Perro, perro. Gato, gato. Tibu, tibu. Tiburón, ardilla, fangestein. Y Sonoto Krauss. Y Sonoto Krauss. Y Sonoto Krauss. ¿Por qué la Virgen está en el cerro? Ella mira, para que nada malo nos ocurra. Es linda. Ella mira, señor mamita. Y para ustedes, ¿qué representa María? Ella es, señora. Y también es paz. Es unión. Y también representa a la familia. Ella nos cuida para que nada malo nos ocurra. Es linda. Es amor. Es paz. Es unión. Y representa a la familia. Ayúdenos a terminar el Santuario de María. Ayúdenos a terminar el Santuario de María, depositando su aporte en la cuenta corriente 09-02-2483 del Banco Concepción. ¿Cómo es la Navidad de un niño de la calle? Véalo este sábado a partir de las tres y media en Sábados Gigantes. Y disfrute del ambiente navideño. Diviértase con los personajes del humor. Todo eso y muchas sorpresas más junto a Don Francisco. Este sábado a partir de las tres y media de la tarde. Estamos presentando El León, la Bruja y el Armario.